Bueno, así es. El viernes pasado el presidente Mauricio Macri hizo un anuncio en donde envió al Congreso un proyecto de ley con tres diferentes patas, digamos. En primer lugar, destacar que esto no es sólo para la gente que tenga juicio, con lo cual es para todos los jubilados. Saldo de esta deuda, rearmado de esta deuda, es para todos los jubilados. En segundo, remarcar que esto es un proyecto de ley que se envió, es decir, todavía no hay nada firme, esto requiere del tratamiento en el Congreso, y una vez que el Congreso lo apruebe, recién ahí vamos a poder implementar las medidas a través de la UDAI local y la ANSES a nivel nacional, ¿no? Con lo cual, las innumerables consultas que hemos recibido, todavía no podemos dar respuesta porque no tenemos la solución, ya que hasta tanto la ley no se ha aprobado por el Congreso, y esto requiere no sólo del gobierno de Cambiemos, sino también de la oposición, no podemos llevar adelante todo lo anunciado. Justamente lo que se anunció es un proyecto de ley, el envío de un proyecto de ley. Recién en el día de mañana el Congreso en comisiones va a estar tratando el proyecto de ley que puede sufrir modificaciones o no. Con lo cual, lo que se sabe hasta ahora es lo que está redactado en el proyecto de ley, pero puede sufrir modificaciones o puede salir tal cual está, eso no se sabe. Bien. En principio, ¿cuáles son los aspectos más destacados del proyecto original? Bueno, los aspectos más destacados es, primero que está dividido en tres partes. Por un lado es el saldo de esta deuda que tenía con todos los jubilados que iniciaron juicio, algunos con sentencia, otros sin sentencia, por el reajuste de los haberes. Generalmente esto se trataba por juicios de la Corte Suprema de Justicia, que ya les había dado legitimidad al reclamo, y eran en los casos Badaro, Sánchez y Elif. Por otro lado, la creación de una pensión universal para adultos mayores de 65 años, es decir, que todas las personas que no tengan los aportes necesarios para jubilarse, o los aportes necesarios para jubilarse, ya sean hombres o mujeres, se van a poder gozar de una pensión universal, es decir, que van a tener derecho a esta pensión, que va a ser del 80% de la jubilación mínima. Es decir, toda persona mayor de 65 años va a tener un ingreso, haya o no tenido aportes. Bien. Y además va a tener el derecho de seguir trabajando para que si le faltaban algunos años para completar los aportes, pueda completarlos y jubilarse con una mayor jubilación que esta pensión. Se le va a otorgar una obra social, que es la obra social del PAMI, y va a poder seguir cobrando las asignaciones familiares en caso de que le correspondieran, ¿no? Bien. Es decir, esto viene a ser realmente universal, a tratar una problemática que tenían muchos abuelos, de que no tenían los aportes realizados, o sobre todo se daba con personas que no habían trabajado nunca, y a partir de ahora van a tener un ingreso. Y la tercera anuncia importante es la creación de un decreto, que todavía tampoco fue realizado, donde se va a actualizar automáticamente los haberes. Es decir, que todas las personas, ya que se jubilen, se van a jubilar con un nuevo cálculo de esos haberes. Antes una persona se jubilaba y como por los años para atrás no se reajustaba el haber por la inflación o por los distintos índices, tenía un haber mucho menor. A partir de ahora ya el cálculo es automático, no a partir de ahora, a partir de la firma del decreto, todavía no se firmó, y hay que ver bien el texto, bueno, va a haber un nuevo cálculo donde se estima que el incremento en las jubilaciones va a ser del 40% a 45%. Es decir, que una persona que antes cobraba 10.000 pesos va a pasar a cobrar 14.000, 14.500 pesos. Y esto va a evitar que de ahora en adelante tengan que hacer juicio justamente para lograr el reajuste de su haber, digamos. Es decir, darle a los jubilados lo que les corresponde, lo que aportaron durante tantos años, que durante todos estos últimos 12 años no se estaba dando. Perfecto. Diego, es importante reiterar que esto es un proyecto de ley que todavía ni siquiera ha recibido tratamiento. Así es. Recién en el día de mañana está estipulado el primer tratamiento en comisiones. Es decir, que ni siquiera pasó al recinto a votarse. Es decir, en comisiones uno puede sufrir modificaciones. A medida que vaya avanzando el tratamiento en el Congreso, esto ya depende pura y exclusivamente del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. A medida que vaya avanzando vamos a tener más certeza si sufrió o no modificaciones el texto original enviado por el Presidente. Se estima, o lo que se solicitó, es una fecha máxima de septiembre para el tratamiento final y la aprobación de la ley. Eso fue lo requerido por el Gobierno Ejecutivo. Por el Gobierno Nacional le cambiamos a través del Poder Ejecutivo. Bien. Después qué puede pasar no se sabe, con lo cual nosotros nos comprometemos desde el ANSES-PEOAJO a medida que tengamos novedades firmes, ir informándolas. Pero también queremos que la gente de PEOAJO sepa que no tiene ningún sentido que se acerque todavía porque no tenemos ninguna información para brindarle. Entonces, el vecino se molesta en venir hasta acá y pierde tiempo y se va sin nada porque hoy no hay nada, digamos, para informar. Diego, hay otra cuestión más allá de esto que es interesante que quede aclarado que tiene que ver con los programas de ayudas, programas sociales de ANSES y es el tema de la garrafa social. Hace algunos días se anunció desde el municipio un acuerdo con una prestadora local para la colaboración con las familias que menos tienen con la garrafa, teniendo en cuenta la temporada, y también hay un plan de ANSES que tiene, digamos, el mismo objetivo. Sí, a ver, ANSES es nacional y el municipio es el gobierno local, digamos. ANSES tiene el programa Hogar, que con esto busca otorgar una garrafa social a las personas que califican el programa Hogar. Ese programa está en vigencia, las personas se pueden acercar en la actualidad a gestionarlo, nosotros estamos atendiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Generalmente el público, por suerte, estamos con muy poca demora, con lo cual la gente viene y en pocos minutos puede irse sabiendo a ver si le corresponde o no, si puede ser beneficiario del programa Hogar, y en ese caso cuáles son los beneficios que tiene para participar. Bien. Eso desde el punto de vista ANSES. Después también tengo, hay una, está esto que decís vos, si te acuerdas con la municipalidad, pero que corren por vías separadas. Bien, son dos programas diferentes, digamos. Diferentes. Diego, decías, de 8 a 14 es el horario de atención de ANSES, ¿la gente concurre habitualmente a realizar consultas? Sí, la gente concurre muchísimo, todos los días atendemos alrededor de más de 200 personas, que se van con la solución para todos los distintos programas, ya sea las asignaciones universales, las asignaciones familiares, el programa Hogar, el programa Progresar, que es el programa de los estudiantes, y también toda la parte de que es previsional, todo lo que es, bueno, el programa Argenta, de la tarjeta de los jubilados, y toda la parte ya de jubilaciones y pensiones y retiros por invalidez, euros de desempleo. Tenemos un, como dije ya en otras oportunidades, el equipo que tenemos es muy bueno y generalmente no hemos tenido reclamos y la gente se va con la solución a sus problemas. Finalmente, Diego, y a modo de análisis de lo que viene siendo tu gestión al frente de ANSES, ¿con qué te encontraste y cuáles son las acciones que se encararon en esta primera etapa de tu función? No, la verdad que yo el balance es 100% positivo, el equipo de trabajo es muy bueno, como también dije en su momento, la infraestructura que tenemos, se dilice tanto de tecnología, es muy bueno, contamos con, desde la entrada con una terminal de autoconsulta o realización de trámites en el acto, digamos, hay personas que ya desde acá, primero desde su casa o desde acá vienen y sin siquiera tener que esperar un minuto, tienen la solución, ya sea porque sacaron una certificación negativa, sacaron un turno para realizar la jubilación y demás, sin tener que más de 30 segundos. Después la rotación de la gente en general no espera más de 10 minutos, y eso es porque el equipo de trabajo es muy bueno y muy capacitado. A partir también estamos diagramando para la segunda mitad del año los puntos de contacto, es decir, vamos a salir a las distintas localidades que conforman el partido de Pehuajó, para que la gente pueda acercarse directamente, en realidad nosotros nos acercamos directamente a la gente para que no tenga que venir hasta acá a realizar los distintos trámites, estamos diagramando ya programas mensuales, o analizando si pueden ser mensuales o con menor frecuencia, de acuerdo a las necesidades, y en su momento ya vamos a salir a comunicar a la gente qué día, sin qué horario y dónde vamos a estar atendiendo. Bien, quedamos a disposición para difundir esa información y te agradecemos muchísimo por habernos atendido. Andrea, desde ya, y a disposición para lo que necesiten aclarar cuando sea necesario. Muchísimas gracias. A ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Diego Llerena es el nuevo titular de ANSES.